Y además con un agradecimiento, el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con estudiantes de preparatoria del Instituto Normal México, ubicado en el Centro Histórico de Puebla. Una plática donde conversamos acerca de redes sociales y de la responsabilidad que deben tener de manera particular los jóvenes en su incursión para la generación de contenidos en las redes sociales. Muchos de estos chicos ya están produciendo contenidos como sucede con muchos preparatorianos en diversas redes digitales. Así que fue un ejercicio muy interesante, una charla porque así lo llevamos a manera de plática muy interesante con ellos, a las autoridades del Instituto Normal México, a la directora de preparatoria, a los maestros que me invitaron, a su directora Edelmira Acuña, mi agradecimiento por abrirme el espacio para poder platicar, para poder conversar con ellas y con ellos. La época en la que ustedes, hermanos mayores, a lo mejor sus padres, usaban las redes sociales simplemente para comunicarse entre amigos, esa época está siendo trascendida por una actividad a la que muchos chavos hoy están adquiriendo, que es la de tener una participación activa como generadores de contenidos en las redes sociales. Yo creo contenido para la escuela, subo publicaciones en Instagram, fotos, pues en TikTok son videos como chistosos, obviamente son como contenidos sanos se pueden decir porque no hay nada de grosería ni de nada, y en Facebook pues promocionan la escuela, al igual que en Instagram lo que se hace es subir las actividades que se hacen día a día o en fechas especiales. La verdad que esta dinámica que desarrolla Imagen Televisión, Puebla, ASMedia, Centro de Formación Profesional, nuestra universidad hermana, es una actividad interesante que yo creo que nos deja buenas lecciones a quienes vamos a platicar y a quienes van a escuchar y viceversa. La verdad, ayer me llevé una muy buena impresión de estos chicos que ven pantalla del Normal México. Saludos a ellas, saludos a ellos, saludos por el aprecio, por las atenciones que tuvieron para un servidor.